Hoy nos encontramos de nuevo en el vivero Yokajú y en esta ocasión hasta en tabla han venido a ayudarnos. Vamos al mambo. Sin mencionar que hasta nuestro propio capitán, el gran petán, navegante de los siete mares, se animó a ser parte de esta interesante travesía. Gracias por ver el video. 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 No olvides de suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.